¡Vengan con un gran toson! ¡Dos de las delusos! ¡Voy a la de aburrosos! ¡Vengan con un gran toson! ¡Vengan con un gran toson! ¡Eso! ¡Dos de la de Caina! ¡Vengan con un gran toson! 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 y ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Arriba Marcones! ¡Feliz Navidad! Oye nena, no te regreso en esta nena, te gusta llevarme en el trato de Martín Marquena. Hoy salió el sol, no quiero tu paraguas, tampoco tu patrón. No quiero tu paraguas, tampoco tu patrón, tampoco tu patrón. No quiero tu paraguas, no quiero tu paraguas, no quiero tu paraguas. No quiero tu paraguas, no quiero tu paraguas, ni quiero tu paraguas, ni quiero tu paraguas. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Aquí lucha! ¡Aquí lucha! ¡Aquí lucha! ¡Aquí lucha! ¡No me va a dar tiempo de esquivar la mano! ¡Aquí ligao! ¡Gracias! ¡Porque no me vea! ¡No me veo! ¡Gracias! ¡Felicido! ¡Aquí lucha! ¡Arriba! ¡Caniosa! ¡Yo lo ofrece! ¡Erro! clothes liar in China y y y y y y